Quiero que si lo dirá la gente arriba, le levanto la mano y dos arriba Y lo dirá la gente más arriba, que bonito, ahí está al fondo La gente también, que está presista, la gente más arriba La gente de Bolivia Perú y levanto la mano y dos arriba Y dos arriba, manos arriba, brazos arriba, brazos arriba Dime la verdad, que soy yo para ti Si me amas, soy tu amante A mi vida renuncié, solo por quererte di Vete ya, no da rabia, solo por quererte Mentira tras mentira, fue tu amor Un día con ella, me iba hasta el otro conmigo Mentira tras mentira, fue tu amor Un día con ella, me iba hasta el otro conmigo Un día con ella, me iba hasta el otro conmigo Y revisar el corazoncitos decepcionados Así como yo, que levanten la mano hacia arriba señores ¡Muy bien! ¡Fuevanse! 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 ¡Sabor y color! ¡Claro que sí! ¡Llegó, llegó, cumplí, sé! ¡Llegó, llegó, cumplí, sé! ¡Llegó, llegó, cumplí, sé! ¡Date el gusto! ¡Se, se, se, queremos, sé! ¡Se, se, 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 queremos, sé! ¡Se, se, se, queremos, sé! Y esto dice, pasó América Dime la verdad, soy yo para ti Dime amas Dime amas, yo soy tu amante ¿Cómo dices, señores? Dime amas Dime amas Dime amas Dime amas 3 Dime amas Un día conectarte y darte al otro conmigo Un día conectarte y darte al otro conmigo Dime mi amor, ¿qué soy yo para ti? Y me meten las manos arriba El apoyo para José Artigre, la señora Luisa Muñoz Y la familia mamá y la familia Flores, ¡qué bonito! Como dice, fuerte, fuerte Mentiras, mentiras, fue tu amor Un día conectarte y darte al otro conmigo Mentiras, mentiras, fue tu amor Un día conectarte y darte al otro conmigo Un día conectarte y darte al otro conmigo ¡Qué bonito! La gente de Valle de la Sama, la gente de Juna de la Sama, salen saludos con la cervecita Cristal, ¡qué bonito! Y lo que está más fuerte dice ¿Y dónde está la cervecita? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Y eso dice Toma, que toma, que toma, que toma, toma Toma, que toma, que toma, toma Toma, que toma, que toma, toma Tu linda cervecita ¡Sama! ¡Así! Y tú que así, mi amor ¿Cómo están las cervecitas? Quiero ver las cervecitas arriba La gente que está presente Quiero dar un besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!